Bueno, buenas tardes, Cuarto de Pollo, buenas tardes queridos suscriptores. Mire, yo le digo a él Cuarto de Pollo porque a él así le dicen como bailarín, pero su verdadero nombre ¿cuál es? Rubén. Ah, el verdadero nombre es Rubén. Ahora, dígame por qué que usted me ha solicitado que le haga una entrevista. ¿Me puede explicar, por favor? Pues, yo he solicitado para ver si me pueden llevar a Estados Unidos a trabajar, yo me siento potente, puedo ir a trabajar de lo que sea, de lo que sea allá, a Barrero, a Trepeano, así. Y antes de eso, necesito que me puedan ayudar para ponerme los dientes antes de irme, si me pueden ayudar para llegar para allá. Y se los voy a agradecer mucho, muchísimo y mucho. Y tal vez llegan a un acuerdo. Para queridos suscriptores, ya oyeron. Cuarto de Pollo lo que está pidiendo es que él se quiere ir para los Estados Unidos, él se siente potente para trabajar. ¿Cuántos años tiene? Tengo 73, yo me siento bien. Tiene 73 años, pero él se siente bien. Y los sueños suyos han sido de irse para Estados Unidos. Sí, los sueños míos han sido de irme para allá a prosperar, para ayudarle a mi mamá, que ya está señora. ¿Cuántos años tiene su mamá? Mi mamá tiene 84. 84 años. Usted se quiere ir para trabajar y ayudarle a su mamá. Sí. Y la otra cosa que usted quiere es ponerse los dientes, ¿verdad? Sí, es la principal. Bueno, oigan, aquí Cuarto de Pollo quiere ir a trabajar para ponerse los dientes. Entonces, él está solicitando que alguien de los Estados Unidos, que se lo pueden llevar, ¿verdad? Porque él quiere ir a trabajar. Ustedes saben ya, ya lo conocen, saben cómo baila, saben cómo es su baile, saben que es una persona muy educada, ¿verdad? Y, por cierto, hace poco vino Canal 4 a hacerle una entrevista, que me imagino que lo vieron porque lo grabamos. Ahora, dígame, Cuarto de Pollo, Rubén, ¿verdad? Rubén es su nombre. El nombre original de Cuarto de Pollo es Rubén. Aparte de eso, de querer seguir usted para los Estados Unidos, aquí actualmente, ¿de qué trabaja? ¿Qué hace? Yo, ahí, trabajo con una señora en el mercado, y él ya hace los mandados, arreglar la venta, y todo el día, y en la mañana, ya a las 12, ya estoy vivo. Ah, bueno. Nada, la comida y todo. Bueno, entiendo de que lo que gana no le gusta para poder ponerse los dientes, para él. No puede reunir para él. Pues, miren, ya escucharon, queridos suscriptores, aquí a Cuarto de Pollo, y vamos a ver que también vamos a pedirle a Joselito que a ver si nos dice unas palabras aquí, ¿verdad? Joselito, dígame, ¿usted conoce a Cuarto de Pollo? Bueno, pues, evidentemente no, pero yo él lo conozco de vista, y sé que es una gran persona, porque aquí hemos compartido de estos tiempos, pues, estamos bailando y todo con él, pues, es una persona muy conocida, es una persona muy conocida por todos, por todos nosotros acá, y es muy querida, ¿verdad? Entonces, pues, él, la idea de él es, pues, que se quiere ir para, se quiere ir para Estados Unidos, pues, si hay alguna doctora o doctor, que se yo, que le quiere echar la mano en este trato, para que le ponga su licitadora, pues, póngale la mano, échenle la mano, échenle la mano, para que él, pues, pueda salir adelante, y, pues, y le esperen ahí rato, son muchos muchos que le hagan feliz, que le hagan feliz, para que él, pues, salga adelante. Ah, bueno, ya escucharon aquí a Joselito, pidiendo, abogando por Cuarto de Pollo, porque Cuarto de Pollo es una persona, es una... Bueno, queridos suscriptores, ya escucharon, aquí a Cuarto de Pollo, se quiere ir para los Estados Unidos a trabajar, porque aquí trabaja ayudándole a una señora en el mercado, y no alcanza, no, no puede, quiere ayudarle a su mamá, se quiere poner los dientes, y para eso quiere ir a trabajar, es para ahorrar, para ponerse los dientes. Bueno, ustedes más o menos ya han visto cómo baila Cuarto de Pollo. Él, en este momento, a los queridos suscriptores, les va a dedicar un bailecito de cómo baila él, como un regalo para los suscriptores. Ah, mire, este es el estilo original de Cuarto de Pollo, así baila él, y este show se los está dedicando a ustedes, queridos suscriptores, es cómo baila Cuarto de Pollo, esa es la forma de Cuarto de Pollo, que es el estilo de bailar, tiene un estilo original propio, propio original de Cuarto de Pollo. Ahí está Cuarto de Pollo, así baila Cuarto de Pollo. Este es un baile que lo está haciendo a ustedes, queridos suscriptores. Los sueños de Cuarto de Pollo de irse a trabajar a Estados Unidos. Uno de los mejores bailarines. Él es uno de los mejores bailarines que ha sido en la plaza. Él aprendió en la Concordia, en el Sankar, en el Gilos, en Tabales, y todo eso. Él es una buena persona, muy educada, y se lo recomiendo como bailarín. Él es una buena persona. Él es uno de los mejores bailarines. ¿De qué ha sido en elếco lúdulo? Él 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el cuarto de pollo? Yo tengo el cuarto de pollo que van hoy para 31 días. Ah, oiga lo que dice la señora. Que hoy en el 31 se lo van a comer al cuarto de pollo. ¡Uy! Ese está peligroso. Que hoy la última cena va a ser el cuarto de pollo. La segunda cena va a ser el cuarto de pollo que va a ser el cuarto de pollo. ¡Vamos! La segunda cena va a ser el primer lugar. La segunda cena va a ser el cuarto de pollo. ¡Muy bien! ...el cuarto de pollo. El cuarto de pollo. ¡Vamos! Pero no... ¡Vamos! Por ahí, por ahí, guapa.